Chica se entera que está embarazada durante su clase de ginecología en la escuela. Imagina que estás en la escuela con tus compañeros de clase y entonces te pide realizar una prueba de embarazo. Es simplemente un ejercicio, parte de la clase de ginecología. Tú simplemente haces la prueba y entonces sale positiva, es decir, estás embarazada. Parece una completa locura, pero es real. Y le queda bastante bien el sonido de, oh no, que se ha hecho viral en TikTok. Y es que un video se ha compartido en esa red social y ha sorprendido tanto que ya ha sido visto por más de 30 millones de personas. Y tiene tal cual esa música de TikTok, oh no, oh no, la cual es ocupada para cuando pasan cosas que uno no espere. En el video se puede ver una chica llamada Samantha, quien está en su clase de ginecología en Charleston, Estados Unidos. A ella le están haciendo una prueba tal cual como si estuviera embarazada. Y entonces se descubre que sí, sí está embarazada, lo que impacta a todos. Ahora bien, ya se subió el video original con el cual se escucha el sonido tal cual. Ahí podemos oír cómo se están señalando las diferentes partes del cuerpo que se pueden ver en una ecografía. Es decir, lo que le están haciendo a la chica. Pero entonces, se puede ver un bebé totalmente formado en el útero. Tras esto, las chicas alrededor están impactadas. Y es que descubren que la chica a la cual están haciendo el estudio, sí está embarazada. Ahora bien, el video ha impactado tanto que las chicas tuvieron que salir a hablar sobre él. Diciendo que, teniendo que aceptar que todo había estado preparado. Y es que dijeron que se trataba de una competición con otra clase del colegio para ver quién hacía el mejor video relacionado con el tema. Es así que las chicas confesaron lo siguiente y cita. Tuvimos la idea de que todos pretendieran que no sabíamos que estaba embarazada. Pero todos lo sabemos desde hace un tiempo. Ella lo sabe y todo el mundo estuvo involucrado. Pensamos que tal vez iba a llamar la atención y nací en personas. Pero todo se volvió muy loco. Solo queríamos aclarar que todo era falso, pero fue muy divertido. Es así que, ¿cuál es la realidad? Bueno, la chica sí está embarazada, pero que todos ya lo sabían. Y que lo actuaron como parte de un reto con otra clase. Te voy a ser honesto. Esto en lo particular me recordó a mi época de secundaria. Cuando una de mis compañeras se embarazó. A mí me sorprendió muchísimo. Porque yo todavía jugaba con muñecos y ella iba a tener un bebé. Ahora cuéntame tu historia. ¿Te ha pasado alguna cosa así? Platícame. Quiero conocerla. Esto que también sirve de lección. Porque como siempre te lo he dicho. Las redes sociales están llenas de mentiras. Y hay mucho que está preparado. Es así que no lo creas todo. Sé escéptico. Y si algo no te cuadra, investiga un poco más. Además recuerda, siempre escucha antes de opinar. Pues el momento es todo. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!